Ante todo, buenas noches con todos los presentes que están viendo este video en Primo TV acerca de los poetas del asfalto. Este es un dossier especial dedicado a Gabriel del Carpio realizado con mis sucias manos. Son 20 años en las sucias calles y desde las tradiciones peruanas sale sumergiéndose desde las canteras este nuevo integrante que ahora es gerente de ejecución y logística. Y bueno, Gabriel, adotado, buenas noches. Espero que te haya gustado el trabajo que hice acerca de la edición y el collage y todas las imágenes y las fotos y también el recorte de los poemas. De repente no me he tenido la oportunidad de haber leído los poemas así porque he estado tan apurada con la hora, deprisa, con esa noticia de que iban a venir los periodistas del comercio. Pero cuéntame de las colecciones de tradiciones peruanas. ¿Qué puedes contarnos? ¿Cuál es la tradición que más te ha hipotizado, que más se realiza contigo? Se realiza conmigo. La tradición no hay una exacta. Yo empecé a leer las tradiciones porque dije, no, algo quiero acabar de leer, algo completo para poder empezar con otros libros. Pero la tradición que yo, que me vacila, que hasta ahora la recuerdo, es la que hace un rato te comenté, la que se refiere al que vive el PUF, en la cual hacen referencia que la época del virreinato, la iglesia, si no mal recuerdo, quería, no la iglesia, en la parte que tiene que ver con los virreyes, querían que prohibieran lo que era una especie de un trasero postizo, que eso se le llama al PUF, y que a muchos caballeros de la época les solía engañar, y uno del tirero metió su mano, y supuestamente hay que prohibir el PUF. Salió la ley esa, la disque ley, y la muchachada de ese momento salió a corretear a cualquier fémina que andaba a las 8 o a las 9 de la noche por la calle y arrancarle la prenda y dejarlas así, con piernas al aire, básicamente, ¿no? Y este, ¿qué más? ¿Recuerdas esto? Ya, pasó esto, los encarcelaron, todo, y total, a quienes le echaron la culpa, se metieron con el clero, y nada, todo quedó ahí, el chileno que supuestamente iba a ir a cavar a la horca, y nada, se salvó, básicamente. Y, ¿desde cuándo comienzas a escribir? ¿Desde cuándo comienzas a inspirarte en Ricardo Palma? ¿Todos tus escritos son inspirados en Ricardo Palma, exactamente, o a qué te basas para escribir? ¿Cómo es tu forma de escribir? ¿En qué momento escribes? ¿A qué hora lo haces? ¿Tienes un tiempo, un orden? ¿O de repente eres desordenado? No sé, ¿cómo te organizas en ese momento para escribir? ¿En qué te inspiras? Lo que sucede es lo siguiente, a veces, yo primeramente soy malo para la pintura, eso sí, soy un X en eso, y se me suelen ocurrir imágenes, y lo que puedo hacer es escribirlas, y empezando de ahí, trato de que por lo menos las tres o diez primeras líneas, que es la imagen, que se me ocurre en la cabeza y las describo tal cual, tratar que tome un cierto grado de coherencia, y así es como pueden hacer un poema, o también como puede ser algo de la vida, del momento, básicamente, ¿no? Y no tengo un momento para escribir, pero eso sí, para a la hora de, como se dice, limpiar o arreglar un escrito, yo por lo menos lo leo veinte veces, así religiosamente veinte veces, para ver cuántas formas o de qué otras formas lo puedo enfocar o lo puedo modificar, y así poder que el poema no pierda coherencia, no sea algo que nazca así de golpe, sino que tenga el mensaje que uno quiera mandar o quiera tratar de decir en ese momento. ¿Y desde cuándo nació usted de literatura? ¿Cuándo te nació escribida? ¿A qué edad empezaste? ¿En el colegio? ¿Lías en papeles? ¿De repente? Yo empecé a escribir a los diecinueve, diecinueve, casi para los veinte. Pero en esa época, o sea, mis escritos no eran nada incisos, eran demasiado largos, demasiado vagos, y muy superfluos, no había coherencia. O sea, tú leías, no sabías, o sea, qué es lo que yo quería decir en ese momento, o tratar de querer decir, solamente que el mensaje ya estaba ahí, ya está escrito, y ahí quedaba la cosa. Ya con el tiempo, fui desarrollando, al menos lo que es la parte imaginativa, me acuerdo que con un amigo salíamos con la guitarra, él tocaba, se ponía a decir una frase así al aire, y yo le sacaba otras frases, tratando siempre de que no pierda coherencia con lo que se está hablando en ese momento, lo que se está diciendo en ese momento. Y así pude tener o lograr que mis metáforas o mis poemas sean más imaginativos, y algunas que otras veces más profundos. Y después vino así con el tiempo, así lo que te seguí religiosamente, por lo menos cada cosa que escribo, por lo menos yo la releo unas veinte veces, para ver qué cosa falta, qué no falta, si necesita otro tipo de enfoque, o cambiar la metáfora.